Las personas y pueblos indígenas deben gozar de todos sus derechos laborales. Soy Virgilio Levalli, director de la Organización Internacional del Trabajo para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Te invito a promover el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, porque a mí sí me importa. Gracias.